¡Viva el paro! ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Manuela. Manuela, desde tu posición como joven, como joven artista, como mujer, ¿cómo ves esta situación que está viviendo actualmente el país? Me parece que es terrible cómo ha llegado a este punto de violencia el Estado, reprimiendo, encarcelando, amedrentando a dirigentes sociales, y no es solamente de ayer, no es solamente de hoy, es una cosa que viene dándose desde que empezó el gobierno. Entonces tenemos que seguir en las calles, luchando en todos nuestros ámbitos también de acción, porque tenemos que demostrar que no tenemos miedo, que estamos aquí para exigir justicia, para exigir una vida digna, educación, salud y todo lo que nos merecemos todas y todos. ¿Un mensaje para los jóvenes en este paro nacional? Que no haya miedo, que haya unidad, que haya fortaleza, porque la justicia y la verdad siempre tienen la fuerza que hacemos juntas y juntos, así que a salir a las calles y a mantenernos valientes, con fuerza, juntas, juntos. Gracias.